Pues de educación vamos a hablar hoy, como es martes, con Esperanza Aguirre. Esperanza, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ernesto. Bueno, vamos a recordar que Esperanza Aguirre fue ministra de Educación y que algo sabe de lo que se ha hecho en esta materia. Así es. Y yo hoy quería decir que en España las leyes educativas que ha habido han sido desde 1983 todas aprobadas por los socialistas y algunas veces con los votos de nacionalistas, nunca con los del PP. Y quería decir exactamente eso, que a ver si nos enteramos, que no nos equivoquemos que en España solo las leyes educativas han sido socialistas. Porque hay muchos que ante la ley de educación que acaba de presentar el gobierno de Mariano Rajoy dicen, ala, otra ley de educación, esto no hay quien lo aguante. Y no tienen razón porque todas las leyes educativas socialistas españolas desde 1983 han sido aprobadas por los socialistas. Con una sola excepción, la que aprobó el Partido Popular cuando tuvo mayoría absoluta en 2002 y que los socialistas no dejaron ni siquiera que se aplicara. Porque nada más llegar Zapatero a la Moncloa en una exhibición de prepotencia y de falta de diálogo paralizó su aplicación por medio de un decreto. Los mismos socialistas que ahora piden consensos. Entonces, que no nos líen con que ha habido muchas leyes. La ley que ahora presenta el Partido Popular es el primer intento en 30 años de poner remedio al desastre educativo que han creado las leyes socialistas. Ese desastre que ha erradicado de nuestras aulas la transmisión de saberes, el estudio, el reconocimiento del mérito y la autoridad del profesor. Un ejemplo es lo que acabamos de escuchar de las tres faltas de ortografía de la juventud de socialistas. Felicitemos, creo, al ministro Bert por esta ley y deseemosle suerte para aplicar las reformas que la educación española necesita. Pues clarito, clarito. Esperanza Aguirre, buenos días. Buenos días. Estás escuchando a Ernesto Saez de Buruaga. La mañana. COPE. Estar informado.